Isa Pantoja ha revelado en el programa de Ar los detalles de la última conversación que ha mantenido con Isabel Pantoja y, ojito, porque la tonadillera no piensa esconderse más. El clan Pantoja ha vivido sus navidades más convulsas. Mientras que Kiko Rivera ha decidido festejar estas fechas tan señaladas junto a la familia de Irene Rosales, Anabel ha exprimido las buenas temperaturas de Canarias para darle la bienvenida al 2022 con su círculo de amistades más íntimo. Isa, por su parte, ha estado al lado de Asraf Beno y de su hijo Alberto. La familia de Isabel Pantoja está completamente rota por todas las polémicas que han ido arrastrando durante los últimos meses pero la colaboradora del programa de Ar ha confirmado que mantiene contacto casi diario con su madre y ha desgranado los detalles de la última conversación que ha mantenido con ella. Una vez más, Isa Pantoja se ha abierto en canal para demostrar que el enfrentamiento que Kiko Rivera mantiene con ella y con Isabel Pantoja le causa un gran dolor, no vale la pena estar enfadados eternamente. Claro que cuando las partes se enfadan tienen su momento pero al fin y al cabo es nuestra familia. Con mi madre está todo bien y me alegro. No he podido estar con ella pero la he podido felicitar, ha comenzado diciendo de lo más tranquila y feliz porque las cosas con la artista vuelvan a fluir. Isa Pantoja es consciente que su madre está destrozada por el fallecimiento de Doña Ana y necesita su tiempo para sanar sus heridas, no le apetece ver a nadie ni estar con nadie ni nada. Cuando no me responde, entiendo que ahora mismo no quiere hacer nada. Para todo el mundo ha sido un año complicado pero para mi madre es más grave. Para ella por la pérdida de su madre y porque ella está encantora y de ahí no se él y continuamente está recordando todo. Ella me dice que mucha salud que está deseando vernos pero no me dice nada más, ha seguido. Eso sí, la tonadillera le ha hecho una petición a su hija pequeña y le ha dado carta blanca para revelar los detalles de todos sus encuentros, a lo mejor mi madre no quiere hablar conmigo porque yo lo voy a contar. La última vez que estuve en Cantora me dijo y cuando te pregunten en tu programa, y yo le dije que no iba a decir nada. Y ella me dijo no no cuéntalo, di que has comido con tu madre, que no pasa nada. Y lo hice. Yo hablo con ella, lo que no he dicho es el contenido de esa conversación. Ella puede confiar en mí de poder llamarme. Una cosa es que diga que hablo con ella pero, porque no voy a decir que hablo, ha continuado la joven. Por el momento, Isa no tiene nueva fecha para volver a la finca de Medina Sidonia pero le ha dejado claro a su madre que va a estar disponible para ella siempre, ella sabe que nosotros estamos en el puerto de Santa María, que tardamos media hora en ir a Cantora y que cuando ella me lo pida puede venir. Es darle tiempo. Esta vez lo entiendo, la comprendo. Echo de menos a mi familia. Yo en estos momentos, les echo de menos. Sí, les echo de menos, lo digo porque lo siento. No es lo mismo para mí, les echo de menos a ellos dos y a mi prima. La de mi madre la entiendo pero la de mi hermano es que estamos enfadados y a mí no se me pasa. Ha zanjado. La de mi madre. Sao de mi padre. Miro. Gracias.